No puedo creer que reprobé. Mamá no debe enterarse. Pero ya sé qué hacer. Le pasaré mi alisador. Y la F desaparece. Parece magia. Oh, oh, aquí viene mamá. Debo ser rápida. Creo que merezco una A más. ¿Qué sucede aquí? Gina, ¿ya estás en casa? Oh, hola mamá, tengo el resultado. Un momento, déjame ver. Oh no, este es mi fin. Estoy orgullosa de ti, cielo. Obviamente heredaste mi inteligencia. Claro que sí, mamá, y el ingenio de mi papá. Lo logré. Pensé que llegaría tarde. Ah, de acuerdo. ¿Dónde está mi cuaderno? ¿Podré cambiar de pupitre? Ah, aquí está. Oh, ¿qué es eso? No, el lápiz se resbaló. Genial, no puedo usar el borrador. Ah, hola, ¿cómo estás? ¿Tienes un borrador? Claro, dame un segundo. Sé que tengo uno por aquí. ¿Dónde está? Ah, sí, que tienes basura. Comienzo a lamentar esto. Espera, sé que está aquí. Lo siento, no lo encuentro. Oh, está bien. Espera, ¿qué es eso? ¿De qué estás hablando? Ah, con que ahí estaba. Gracias, eso fue raro. Debería limpiar mi mochila. Espera, ya no lo soporto. Puedo ayudarte, tengo lo que necesitas. Tomaré una cartulina y la doblaré en tres. Doblaré este costado. Le pasaré pegamento y le pegaré la otra parte. Debe adherirse bien. Le agregaré pegamento arriba y lo doblaré a la mitad. Es como un sobre. Ahora debo pararlo. Haré otros con cartulinas de varios colores. Es como un arco iris. Los envolveré en una lámina de foamy y le pegaré un velcro. Usaré foamy para hacer un unicornio. Es una billetera y es muy bonita. Aquí tienes, para ti. ¡Wow! ¿Tú lo hiciste? ¡Es asombroso! Vaya, miren esto. Hay espacio para todas mis cosas. Ya quiero usarlo. Es justo lo que necesitaba. ¡Perfecto! Creo que eso es todo. Tengo hambre. Necesito comida. Creo que tengo algo en mi mochila. Oh, eso pensaba. Oh, tranquila. Tengo algo para ti. Es mi manera de agradecerte. ¿Qué? ¿Cómo metiste eso ahí? Bueno, no me quejo. Son mis favoritas. No quieres salir. Oh, no. No. Aléjese de mí. Puedes correr, pero no esconderte. No podemos hablarlo. Solo quiero ver tu calificación. No se da por vencida. Oye, Gina. No. ¿Qué has hecho? ¿Por qué lo hiciste? Lo siento. Fue un accidente. Rápido, yo te ayudo. No encuentro la tapa. Espera. Ya sé qué hacer. Podría funcionar. Podemos usar este muñeco. Bueno, su cabeza. La separaré del cuerpo. Y la pondré en el envase de pegamento. Le daré vueltas para asegurarla bien. Oye, no está mal. Dame esas calificaciones. Debe ser rápida. ¡Guau! Apretaré el envase para que el pegamento salga. ¡Ja! Parece moco. Es asqueroso, pero me da risa. Funcionó a la perfección. La pegaré al examen. Nadie sabrá nada. Mi turno. Vigila que no venga la profesora. ¡Guau! Es asombroso. ¡Buen trabajo, Wendy! ¡Adiós, Efe! ¡Hola, Amaz! Y justo a tiempo. Por fin te encontré. Necesito el resultado de tu examen. Déjame ver. Ah, aquí tiene. Sé valiente. ¡Me sorprendiste! ¡Bien hecho, Gina! ¿Qué hay de ti, Wendy? Ah, está bien. Mi examen. ¡Tarán! ¡Tarán! ¿Otra A más? Vaya, pensé que reprobarías. ¡Gran trabajo, chicas! ¡Un momento! ¿Qué es esto? Nunca entenderé a los niños. Yo me lo quedo. Disimula. Mi obra maestra está casi lista. Mi obra maestra está casi lista. Ah, lo colgarán en un museo. Esperen. ¿Qué está dibujando Justin? Oh, eso es mucho mejor que el mío. Si entrecierro los ojos, tal vez sea mejor. ¿A quién engaño? Es horrible. Ya regreso. Debo tirar esto a la basura. Quisiera poder dibujar algo como eso. Un momento. Tal vez pueda. Solo necesito papel adherente. Lo apoyaré sobre el dibujo. Y lo dibujaré en él. Debo trazar la silueta. Es tan fácil. Soy un genio. Todos los grandes artistas deben hacer esto. No es copiar. Es inspirarse. Ahora le quitaré el papel adherente. Y lo apoyaré en una hoja en blanco. Usaré un rodillo para transferir la tinta. ¡Tarán! Se ve genial. Mira lo que hice, Justin. ¡Guau! Es igual al mío. ¡Asombroso! Las grandes mentes piensan igual. Somos muy talentosos. Ven aquí, amigo. Oh, sí. Por eso somos mejores amigos. Esta tarea es difícil. Esperen. ¿Qué es eso? No entiendo nada de esto. No tiene sentido. ¡Oh, no! Las fórmulas se multiplican. ¡Déjenme en paz! Reprobaste, Justin. Y eso me hace feliz. ¡Muajajaja! ¿Qué es ese ruido? ¡Oh! Eso dejará a un moretón. Todo da vueltas. No. Debe ser por el golpe. ¿Qué sucede, amigo? ¿Por qué la física es tan difícil? No entiendo nada de nada. Voy a reprobar. ¡Au! Mi cabeza. Dame un segundo. Debo ponerme una curita. Oh, no se ve bien. Debo tener más cuidado. Ah, mucho mejor. ¿Qué? Esto es más importante, papá. No puedo reprobar. Solo tienes que estudiar. Lo intento, pero olvido todo. Espera. Lo tengo. Esa es la actitud. Ah, estoy hablando de las curitas. Me las llevaré. Esto resolverá todo. Adiós. Le quitaré el papel. Tengo todas mis fórmulas justo aquí. Las pondré en el centro de la curita. Y siempre tendré las respuestas cerca. Aprobaré ese examen. Oh, me duele mucho. Cielos, ¿qué te pasó? Fue muy reciente. No quiero hablar de eso. Pero tendrás que hacer el examen. Oh, claro. Planeaba hacerlo. Buena suerte. La necesitarás. Eso es lo que cree. Despegaré esta curita. Tengo todo lo que necesito. Ingenioso, ¿no crees? Esta no era la clase de arte. ¿Por qué no estudié más? Nunca voy a probar. Un momento. El profesor está distraído. Es mi oportunidad. Solo debo ser muy sutil. ¿Qué haría sin mi celular? Es justo lo que necesito. Y así obtendrán la respuesta. Una vez que hagan eso, ¿qué sucede ahí atrás? ¿Eso es un celular? Nada puede detenerme. Con que sí, ¿eh? ¿Cuánto tiempo lleva ahí? El suficiente. Dame el celular. Me decepcionas, Alex. Ahora termina el examen. Increíble. Sí, sí, como diga. Tal vez tenga mi celular. Pero al menos tengo bocadillos. Estas papas tienen un ingrediente especial. Las respuestas. Y lo mejor es que también puedo comerlas. ¿Es una broma? Siento que alguien me observa. No debe ser nada. Papás, para mí, qué dulce. No de nuevo. Solo queda una cosa por hacer. Te lo ganaste. Uh, eso se sintió bien. Ahora vete. ¡Qué cruel! Oh, ¿vas a llorar? Es muy injusto. ¿Qué pasó, amiguito? Reprobé, papá. Me esforcé mucho. No estés triste. Hmm, esperen. Ya sé cómo arreglar esto. Primero le quitaré el mango a mi lupa. Necesito un tubo de cartón. Lo apoyaré sobre la lupa. Y los uniré con pegamento. Rodearé el borde con mi pistola. Después tomaré cinta roja. Envolveré la lupa con ella. Debe verse bien. Aquí tienes, Alex. Esto resolverá tus problemas. ¿Qué es? Ponlo en tu ojo. Ya regreso. Espera. Mira esto. ¿Qué? Oh, ya entiendo. Puedo ver las respuestas. Es asombroso. Muy bien. Hora del examen. Este será extra difícil. Estoy bastante seguro de mí mismo. Eso es lo que todos dicen. Puedes comenzar. Sé que vas a reprobar. No esperaría menos. Vamos, papá. ¿Dónde estás? No. Ese es un árbol. Sabía que este disfraz funcionaría. Alex, por aquí. Perfecto. Sabía que no me fallarías. Gracias, papá. ¿Dijiste algo? ¿Qué está haciendo? Algo no anda bien. Debo investigar. Todo marcha bien. ¿Qué sucede ahí? Nada. No sé de qué está hablando. Tome, echa un vistazo. Eso haré. Esa persona de allá es sospechosa. Ah, disimula. Todo parece estar bien. Tal vez te juzgué mal, Alex. Estuvo cerca. Wow, nunca se calla. Y nada de eso tiene sentido. Es importante que entiendan esto. Entrará en el examen. Solo escucho bla, 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 bla. Ya sé que mejorará esta clase. Bocadillos. Tanto escuchar me dio hambre. Oh, pequeños dulces. Esperen. ¿Eso fue un envoltorio de dulces? Voy a disfrutar esto. ¿Qué crees que estás haciendo? Vamos, amigo. Conoces las reglas. Nada de comida. Me llevaré eso. Y el resto. Oh, bueno. ¿Serán dulces de verdad? Oh, sí. Son 100% azúcar. Bien. ¿Dónde estaba? Bueno, no se permiten dulces. Pero no dijo nada de un refresco. Esto será bueno. Pero tendré más cuidado. Lo esconderé. No tiene idea de qué. Esperen. ¿Dónde está? Ah, es decir hola. Creo que esto es mío. ¿Cómo llegó eso ahí? Es tu última advertencia. No está mirando. Debo ser rápido. Oh, claro que no. ¿Qué? Acéptalo. Soy muy buena. Me desharé de esto. Estuvo tan cerca. Casi podía saborearlo. ¡Eh, vigilo! Cielos, qué intenso. Está bien, ya entendí. Esperen. Mi pegamento. Eso me da una idea. Creo que puedo usarlo. Primero debo quitar el pegamento. Y limpiaré el interior del envase. Después tomaré mis dulces favoritos. Y los uniré bien. Debo formar una bola con ellos. Hundiré el envase en ella. Así cortaré una parte de la bola. Ya puedo quitar el resto con cuidado. Lo guardaré para después. Ya tengo una barra de dulce. Cuando gire el envase, el caramelo asomará. Tal como lo planeé. Y la mejor parte es que nadie sospecha nada. Mmm, delicioso. Un momento. ¿Qué es ese olor? No otra vez. ¿Acaso vuelo dulces? ¿Qué? No, ni soñarlo. Mmm, sabes que no te creo, ¿no? Echaré un vistazo. Como diga, no hay nada aquí. Solo usaba mi barra de pegamento. ¿Con qué sí, eh? Mmm, tal vez sí dices la verdad. No veo golosinas. Bueno, supongo que me equivoqué. Eso parece. Si no le molesta, tengo cosas que pegar. Mmm, me encanta. Esta clase no está tan mal después de todo. Debo atarme el cabello. Pero es aburrido. Ojalá fuera más emocionante. Puse el pañuelo en estos vasos. Vierto pintura en cada uno. Usaré varios colores. Quiero que se vea genial. El pañuelo absorbe la pintura. Creando un efecto arcoiris. Solo debo ser paciente. Y el último. Miren, los colores se mezclan. Mucho mejor. Me veo muy bien. Debo irme. No puedo creerlo. Un mensaje de Chris. Es tan gracioso. Y apuesto. Oh, es Stacy. Qué inerd. Um, hola. Qué gran conversación. Voy a prepararme. Vaya, qué celular. Es mucho mejor que el mío. Oh, ¿algún problema? No me interesa. Y sus pinceles son mejores. Yo apenas tengo este. Está muy viejo. ¿Dónde dejé mis pinturas? Son muy caras. Lo mejor para mí. Se ven geniales. Sacaré las mías. Oh, casi olvido el atril. Me hará falta. ¿Es una broma? Yo no tengo esas cosas. Tiene que haber algo que pueda usar. ¿Es en serio? Qué vergüenza. ¿Qué haces? Oigan, funciona. Quiero otro asiento. Vas a arruinar mi imagen. Oh, ya comienza. Wow, vean qué tenis. Son tan modernos. Me encantan. Nunca podría pagar algo así. Así es la vida. Alto, tengo una idea. Con esta pintura podría personalizar mis zapatos. No pierdo nada. Primero agujetas fuera. Tomo un pincel. Comencemos con el amarillo. Es tan brillante. Lo pondré en la punta. Cubro toda la sección. Quiero que se vea bien. Me tomaré mi tiempo. No quiero dejar huecos. Esto es divertido. Me siento como una diseñadora. Cambio de color según la sección. Serán tenis multicolores. Uso amarillo en los talones. No quiero pintar la suela. Debo hacerlo despacio. No quiero que este esfuerzo se desperdicie. Hora de otro color. Usaré el rosa aquí. Con pinceladas prolijas. Marcará la diferencia. Qué bueno que tengo buen pulso. Esta parte es difícil. Tomaré una esponja. La usaré para teñir el interior. La tela absorberá la pintura. Teñiré toda esta sección. Hago lo mismo con el rosa. Y lo pasaré por aquí. Esto es muy relajante. Lo dejaré secar. Puedo pintar el resto mientras espero. Quiero ver cómo quedó. Todos estarán tan celosos. Haré lo mismo con todo mi calzado. Tendré una colección arcoiris. Esta parte es difícil. Debo hacerlo despacio. Muy bien, suficiente rosa. Sigue el azul. Usaré esto al frente. Y para completar el talón. Pinto las partes restantes con él. Adoro este color. Dejo partes en blanco también. Una vez seco, usaré un marcador negro. Así destacará mucho más. Y le agrega más detalles. Quiero líneas gruesas. Será un gran contraste con los colores. Parece una caricatura. Lo paso por cada sección. Es como una clase de arte. Deberían darme una A. No olvidemos los agujeros. Casi listo. Pero agreguemos más líneas. Para un look completo. Como pliegues en el cuero. Y ahora la suela. Sigamos los bordes. Última parte. ¡Ya terminé! Agujetas decoradas. Vaya, me encantan. Mis tenis personalizados. Y los hice yo misma. Me encanta el resultado. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Oh! ¿Te gustan? ¿De dónde los sacó? ¡Qué injusto! ¡Vaya, tengo mucho talento! ¡Esto va a una galería! ¡A quién engaño! ¡Me aburro! ¡Siempre hago lo mismo! ¡Alto! ¡Mamá tiene mucha ropa! ¡Ya sé qué hacer! ¡Hora de un show de moda! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Wow! ¡Se ve genial! ¿Qué más hay? ¡Oh! ¿Qué tal esto? ¡Mmm! No es mi color. ¡Vaya! ¡Qué bonito! ¡Sí! Elijo este. ¡Ya quiero probármelo! ¡Wow! ¡Soy hermosa! ¡Uh! ¡Vean este sombrero! ¡Completo el atuendo! ¡Mírenme! ¡Soy una modelo! ¡Accesorios! ¡Qué elegante! ¡Alto! ¿Esto es maquillaje? ¡Vaya! ¡Vean todo esto! ¡Wow! ¡Quiero usar labial! ¡Amo el tono! ¡Ya vi a mamá hacerlo! Creo que se hace así. ¡Me siento una adulta! ¿Qué más hay? ¡Wow! ¡Perfume! ¡Huele increíble! ¡Sí! ¡Con eso basta! ¡Vaya! ¡Me siento muy bien! ¡Wow! ¡Refresco! ¡Mi favorito! ¡Ser glamorosa da sed! ¡Será delicioso! ¡Qué pena que no haya un mesero! ¿Eso es hielo? ¡Con permiso! ¡Quiero algo frío! ¡Con eso basta! ¡Oh, oh! ¡Manché la blusa de mamá! ¡Esto apesta! ¡Estará furiosa! ¡Vamos! ¡Límpiate! ¡Oh! ¡No funciona! ¿Qué voy a hacer? ¡Oh! ¡Pintura blanca! ¡La esconderé! ¡Espero que funcione! ¡Sólo lo empeoré! ¿Por qué tuvo que pasar esto? ¡Piensa! ¡Piensa! ¡El perfume quita las manchas! ¡No! ¡Ah! ¡No es justo! Stacy, ¿qué sucede? ¿Por qué? ¡Oh, mundo cruel! ¿Esa es mi ropa? ¿Qué has hecho? ¡Pam! ¡Hola, mamá! ¡Me debes una explicación! ¡No te enfades! ¡Solamente quería ser tan linda como tú! ¿En serio? ¡Oh, qué dulce! ¡Tranquila! ¡No es para tanto! ¡Espera! ¡Ya sé cómo arreglarlo! ¡Todo estará bien! ¡Pero cómo! ¡Mira! ¡Tengo un nuevo proyecto para ti! ¡Primero lo enrollo de esta manera! Doblaré este extremo. Y uso elástico para asegurarlo. Lo haré de un extremo a otro. Para dividirlo en secciones pequeñas. Me aseguro de que estén bien ajustados. ¡Muy bien! ¡Ya está! Pongo la blusa en un contenedor grande. ¡Este es perfecto! Pondré unos cuantos cielos. Quiero cubrirla bien. Y agrego pintura. Pondré roja sobre los cielos. Hago lo mismo con otros colores. Quiero que parezca un arcoiris. Así que la abierto en el orden correcto. Con líneas estrechas. Debo ser rápida. No quiero que los cielos se derritan. ¡El último color! ¡Vaya! ¡Se ve genial! Y ahora a esperar. Mientras el hielo se derrite, la blusa absorbe la pintura. Es como un tinte. Y una buena forma de hacer ropa. ¡Y muy original! Los cielos se derritieron. Ya puedo quitar la blusa. ¡Miren esto! ¡Vaya! ¡Es increíble! ¡Me encanta, mamá! Solo evita usar mi ropa. Lo que digas. ¿Dónde está mi refresco? ¡Ah, aquí está! ¡Claro que no! Sí, es cierto. ¡Guau! ¡Vean esta ropa! ¡Qué emoción! Comenzaré por aquí. ¡Vaya! ¡Qué bonito! ¡Oh, guau! ¡Hay tantas cosas! ¡Qué lindas mochilas! ¡Vaya! ¿Es un unicornio? ¡Es mágico! ¡Lo quiero! ¡Solo mírenlo! ¡Me vería genial en él! ¡Me siento genial! ¡Vean cuánto dinero! ¡Y es mío! ¡Ah! ¡Me siento tan viva! ¡Bailaría en un arco iris! ¡Ay! ¿Por qué no contraté seguridad? ¡Ah! ¡Disculpa! ¡Oye, bailarina! ¡Bueno, ya basta! ¡Lo siento mucho! ¿Quieres ayuda? ¿Tal vez médica? ¡Estoy bien! ¡Es calmo ese pijama de unicornio! ¡Ya entiendo tu baile! ¡Le falta la etiqueta! ¡¿Qué?! ¡No puedo pagar todo eso! ¡Es todo lo que tengo! ¡Uf! ¡Sí! ¡No es suficiente! ¡Vaya! ¡Qué vergonzoso! ¡Sí! ¡Cómo no! ¡Increíble! ¡Pero yo quería ese pijama! ¡Oh, bueno! ¡Me iré a casa! ¡Oh! ¡Se ve triste! ¡Me siento mal! ¡Oye! ¿Oh? ¡Tal vez pueda ayudarte! ¡Dame un momento! ¡Oh! ¡Debería limpiar más! ¡Qué asco! ¡Llévatelo! ¿En serio? ¿Eso es todo? ¿Qué tiene de malo? Pensé que te gustaría. ¡Ah! ¡Alto! ¡Me lo llevo! ¡Eso pensé! ¡Un placer negociar contigo! ¡Tengo una gran idea! ¡Hora de un cambio de look! Mojo un pañuelo en pegamento. Y lo pego en mi frente. Quiero formar un círculo. Espero a que se seque. Debe quedarse en su lugar. Ahora, el cuerno de unicornio. Lo pondré entre los pañuelos. Pero aún no termino. Necesito maquillaje. Usaré celeste. Comienzo con los ojos. Dibujo una línea en mi párpado. Después, uso rosa para la parte superior. Sigo la curva natural. Se ve bien, ¿no? Pero hay más. Usaré esta sombra. No quiero ir debajo del rosa, pero debo cubrir mis cejas. Repito, del otro lado. Adoro este color. Ahora, mis mejillas. Hora de otro pincel. Paso el maquillaje hasta el cabello. Agrego contorno a mi nariz. Y a mis pómulos. Después, mi mentón y mi cuello. No tiene que ser espeso. Quiero que se vea bien. Esta será la base. Parece que estuve bajo el sol. Pero confía en mí. Usaré tonos más neutros. Este marrón es perfecto. Lo usaré para pintar el papel. Quiero que se parezca a mi piel. De vuelta al azul. Tú irás a mis labios. Quiero un labial de este color. Es tan llamativo. Me tomaré mi tiempo. Lo adoro. Combinará muy bien con el resto. No puedo esperar. Sigue la brillantina. O brillo de unicornio. La paso por mi cuello. Se verá más profesional. Y es divertido. Llego hasta el borde rosado. Y brillantina plateada en mis mejillas. Como antes, sigo mi línea natural. Un poco para el mentón. Lleva tiempo, pero valdrá la pena. No olvidemos la nariz. Ni la frente. Pinto por el cuerno. Y por último, mi pecho. Solo falta una cosa. Mi cabello. ¿Qué opinas? Estas pestañas completan mi look. Me siento increíble. Como un unicornio. Gracias de nuevo. ¿Qué? Pareces un unicornio de verdad. Qué hermoso look. Guau. Sabía que te gustaría. De pronto no me siento bien. Quiero un cambio de look. Vamos. Ven aquí. Muy bien. ¿Lista para esto? La pasta dental al refresco. Veamos qué hace. Vaya, qué asombroso. Corregiré este ángulo. Oye, ¿qué diablos? ¿Cómo rompí mi uña? Es horrible. Bueno, debo calmarme un poco. Usaré mi lima de uñas de emergencia. Oh, ¿qué pasa ya? Conoces las reglas. Sin maquillaje, en clase. Uy, no quiero que me griten. Mejor no limo mi uña ahora. Un segundo. Tengo una idea. Sí, esto funcionará. Ok, pondré la regla encima de mi lima. Ahora marco los centímetros en la lima. Hasta el final. Bien, todos marcados. Siguen los números. Debo tenerlos para lucir como una regla. Que se vean con claridad. Sí, terminé. Ya puedo limarme. Y oye, sirve como regla. Bien, tendré uñas bonitas y una tarea sobresaliente. Estos papeles están mezclados. ¡Qué fastidio! ¡Qué fastidio! Todo es aún peor ahora. Suficiente. Arreglaré este problema. Ven aquí, engrapadora. ¿Por qué no funciona? Sin grapas. Por supuesto. Oye, un segundo. Tengo una idea de lo que puedo hacer. Ok, papeles organizados de forma ordenada. Y ahora mi cúter. Haré dos cortes aquí y aquí. Doblo aquí y las puntas al otro corte. ¡Aquí vamos! Está grapado sin grapas. ¡Ah, genial! Mis papeles están organizados. Y no se va a soltar. Hora de ir a clase. Esta clase es la peor. Qué aburrida. Ojalá fuera hora de ir a casa. Muy bien. ¿Quién hará este problema? ¡Yo! ¡Oh, elígeme! ¡Yo, yo, yo! ¡Ah, qué afortunada! ¡Tú puedes! ¿Cómo haré esto en mi cabeza? ¡Oye! ¡Ayúdame con esto! Ok. Tendré que apuntar perfectamente. Los lápices. ¡A los lápices! ¡Oh! ¿Cómo pasó eso? ¿Alguna de ustedes fue la responsable? Mejor lo recojo. Sí, funcionó. Muy bien, aquí voy. ¡Rápido! Cambiemos de lugar. La profesora se distrajo. ¿De acuerdo? A cambiar mi apariencia. No puedo olvidar soltar mi cabello. Muy bien. La apariencia está bien. Sigue la actitud. Bueno, fue el último lápiz. Cuando quieres, resuelve esa ecuación. Bien, de acuerdo. El primer número es un dos. Haré dos líneas. Sigue el uno. Será una línea. En la otra dirección, tres líneas para el tres. Y dos para el último dos. Siguen las curvas. Así, ahora los puntos. Uno donde cruza cada línea. Hay seis puntos aquí. La sección central tiene siete puntos. Y la última tiene dos. Listo. A combinar el número. Da 672. ¡Hecho! Fue fácil. Veamos. Espera, ¿tú lo resolviste? ¡Maravilloso! ¡Bravo! Muy bien. Compitamos resolviendo esta ecuación. Voy a ganar. Ya veremos. Tres. ¡Y ya! Mira lo duro que trabaja. Espera, ¿no competirá? Bueno, como sea. Yo ganaré entonces. ¿Qué hace? ¿Se lima las uñas? ¡Qué ridículo! ¿Lo tomará en serio? ¿Café? ¿De dónde sacó eso? ¿Y chocolate? ¿Por qué no almuerza o algo así? De acuerdo. Seguiré. Terminé. Terminé. ¿Qué? No puede ser. ¿Cómo es posible? Yo todavía no resuelvo la mía. Trabaja demasiado. Yo prefiero el método inteligente. Pongo los primeros números en la parte superior. Y el segundo al costado. Tres por siete da veintiuno. Pondré ese número en la esquina. Ok. Siguiente. Siete por uno. Fácil. Siete. Ese va al medio. Ahora cuatro por siete. Y eso da veintiocho. Va en las últimas celdas. El primer número es dos. Van los dos cuadros siguientes. Eso me da uno. Las siguientes celdas. Siete más dos son nueve. Eso va aquí. Y el último número, el ocho, desciende. Eso es. Dos mil ciento noventa y ocho. Ya. Bien. Usaré este marcador. Aquí voy. A escribir. El cabello de Kevin es lindo. Y es tan dulce. Qué lindo. Ay, lo vería todo el día. Vaya. Debí soñar despierta. Oh, no. No, no, no. Dibujé su nombre y corazones. Muy bien. Allí está el borrador. No sale. No se borra. Usé el marcador equivocado. Oh, el vaso de agua. Tomaré un gran sorbo. Ok, estoy lista. Y ahora a frotar. Vamos, vamos, vamos. Bórrate. No sirve de nada. Tampoco funciona. ¿Qué voy a hacer? Me avergonzaré para siempre cuando vean esto. ¿Ah? ¿Qué está pasando aquí? Sí, lo siento, pero no se borra. Calma, tengo un truco que ayudará. Con este marcador de pizarra. Cubre el marcador permanente con el común. Cada línea cubierta. Ok, ¿estás mirando? Sigue el borrador. ¿Ves? Todo sale con el borrador. No debes frotar. ¡Tarán! No más Kevin escrito en la pizarra. Ah, así está muchísimo mejor. Oh, Dios mío. ¡Aquí viene Kevin! Uy, estuvo cerca. Descuida. Mis labios están sellados. Afilaré este lápiz lo más posible. Oh, oh. Viene un estornudo. Oye, ¿puedo...? ¡Achá! ¡Achá! ¡Oh! ¡Ups! Lo siento mucho. Son muchas virutas de lápiz. ¡Uy! Ahora me siento mal. ¡Oh, espera! Esto podría funcionar. Sí, tengo la solución. No volverá a suceder. Ok, tengo mi contenedor de tic-tac. Saco las mentas y quito la parte superior. El sacapunta se encajará aquí. La parte superior va al recipiente. Ya puedo afilar mis lápices sin ensuciar. ¿Es seguro preguntarte ya? Sí, tengo una solución. ¿Ves? Guau, qué lista. Creo que ya es hora. Estoy a punto de crear mi obra maestra. La gente hablará de esto durante generaciones. Estoy usando papel negro. Realzará los colores. Quiero decir, solo mira este amarillo. Es un gran contraste. A continuación, vamos por el rojo. Usaré un bolígrafo para esta parte. Oh, sí, me gusta cómo se ve. Por fin se reconocerá mi trabajo. Ahora creo que usaré un bolígrafo verde. Será mejor que haga correr la tinta. Las cosas que tengo que hacer por mi arte. Pero todo merecerá la pena. Hay algo bastante relajante en esto. Ok, creo que es suficiente. Eso es. Oye, Wendy, mira esto. Meh, da igual. Creo que mi dibujo realmente capta mi estado de ánimo. Estoy tan feliz. Oh, Wendy, ¿estás viendo esto? ¿Qué está pasando? ¿Dónde, dónde estamos? Estoy muy feliz de formar parte de esto. Va a ser muy divertido. ¿No es emocionante? Mira eso. ¡Guau! ¿Puedes bajar el entusiasmo? Espera, ¿de dónde salió ese botón? Oye, pequeña Miss Sunshine, mira esto. ¡Guau, un botón secreto! Voy a pulsarlo. No, espera, espera. ¿Qué pasa? No sabemos lo que hace. Podría ser una trampa. Voy a presionarlo igual. ¡Aaah! ¿Por qué hiciste eso? ¡Aaah! Ok, puede que haya sido una mala idea. ¿Tú crees? ¿Qué te dio esa impresión? Habría chispas por todas partes. No podemos permitirlo. Tienes una imaginación muy viva. Wendy, mira. ¿Qué estoy mirando? Sabía que funcionaría. ¿Qué? Has pulsado el botón, ¿no? No me arrepiento de nada. Vamos a pintar. Oh, eres tan ansiosa. Espera un segundo. ¡Vamos! ¡Era increíble! ¿Qué haces? Olvídalo. ¡Alto ahí! Creo que ya lo tengo. Ha llegado la inspiración. ¿Qué estás pintando? Quiero ver. Oh, ese es un bonito azul. Empezaré pintando un gran círculo azul. Estoy usando una hoja de vidrio en lugar de papel. Ahora es el momento de cambiar de color. Ahora pintaré una larga curva púrpura. Por ahora voy bien. ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Vamos, dímelo! ¡Atrás! ¿No te gusta el contacto, ah? Ok, es mi oportunidad. Me quedo con eso. Oh, no lo entiendo. Aún no he terminado. Mmm, ¿qué se supone que es? ¿Me estás tomando el pelo? Espera, pronto lo sabrás. Coloca esa hoja de cristal en el caballete. Está bien. Colocaré la otra hoja encima. ¿Eso es todo? No, aún queda más. Estoy a punto de volarte la cabeza. ¡Tarán! Muy inteligente, ¿no? Es como si fuera en 3D. Podría mirarlo todo el día. ¿Qué te parece? ¡Guau, es asombroso! ¡Me encanta! Pensé que dirías eso. ¿Cómo voy a competir con eso? Ya sé. Empezaré doblando un trozo de papel negro. Quiero convertirlo en un pequeño rectángulo. Esto se ve bien. Ahora es el momento de cortarlo. ¿Qué se supone que es eso? Créeme, sé lo que hago. Creo que eso es todo. Echa un vistazo. ¿Te gusta? Yo no sé lo que es. ¿Qué tal ahora? ¿Te recuerda a alguien? ¿Se parece a mí? Bien hecho. Estoy impresionada. Hicimos un trabajo increíble. ¡Guau! No tan rápido. Creo que pondré esto por aquí. Realmente necesito una manicura. Pero este esmalte de uñas tendrá que servir. Se ve muy bien. ¿Ah? Yo solo me muerdo las uñas. Es más barato que una manicura y es un aperitivo estupendo. ¡Jasmine, mira! ¡Oh, qué bonito! Pero no tenemos material de arte. ¿Qué vamos a hacer? Tengo una gran idea. Va a quedar muy bien. ¿Qué estás haciendo? Oh, en realidad se ve genial. Usaré el bolígrafo para dibujar un vestido. Pero va a necesitar algo de color. Ahí es donde entra mi esmalte de uñas. Soy lista, ¿no? Ajá. ¿Estás loca? ¿Qué? Es solo esmalte de uñas. Relájate, mira esto. Lo pondré sobre el papel. Es igual que usar pintura. Empezaré por la parte de arriba. Me aseguraré de mantenerme dentro de las líneas. Luego rellenaré secciones alternas. Pintaré algunas y dejaré las otras en blanco. Así. Se ve muy bien. Me encantaría un vestido como este. Me quedaría increíble. Es tan único. Me alegro de tener una mano firme. No me gustaría arruinarlo ahora. Pero aún no he terminado. Voy a necesitar purpurina para la siguiente parte. La verteré sobre el vestido. Añadirá un poco de brillo. Y eso es lo que todos queremos en la vida, ¿verdad? Me aseguraré de cubrir el esmalte de uñas. Soplaré el exceso de brillo. Y he creado un hermoso vestido. Echa un vistazo. Estoy muy orgullosa de esto. Sí, fue una gran idea. ¿Qué voy a hacer yo? Esto es difícil. Espera. Quizás sea hora de ir a pescar. Oh, esto parece un buen lugar. Creo que picó algo. ¿Qué? Eso no es lo que busco. Nada libre, pececito. Intentémoslo de nuevo. Oh, es uno grande. Oh, vamos. ¿Un calcetín viejo? Oh, apesta. La tercera es la vencida. ¿Qué es esto? ¿Un rollo de cinta adhesiva? Por eso odio pescar. Espera un segundo. Tal vez pueda usar esto. Merece la pena intentarlo. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Sí, ya sé qué hacer. Necesitaré una pequeña tira de cinta adhesiva. Parece del tamaño correcto. Hice un boceto rápido de un conjunto. Y pegaré la cinta a la falda. Ahora colorearé la parte superior. Empezaré con este tono rosa intenso. Quiero crear un efecto de textura. Así que utilizaré diferentes colores para crear sombras. Espero que salga bien. Oye, eso no está tan mal. Quizá podría dedicarme a esto profesionalmente. Jasmine, tienes que ver esto. ¡Guau! ¡Es asombroso! ¡Tenemos mucho talento! Nunca adivinarás lo que pasó después. Chris me pidió que viera una película con él. Espera, ¿eso es pizza? ¡Guau! ¡Me encanta la pizza! ¡Es mi favorita! Supongo que está bien. ¿Qué, Jasmine? Estoy a punto de cocinar algo delicioso. Tengo todo lo que necesito. ¿Llevas todo eso encima? Estoy impaciente por empezar. ¿Qué aderezos debo ponerle? ¡Oh, oh! Creo que voy a estornudar. ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Oh! Está por todas partes. ¡Ay! ¡Parezco un fantasma! Tienes que tener cuidado. ¡Guau! Habrá harina por todas partes. Espera, no tan rápido, Jasmine. ¿Ah? ¿Qué es esto? ¿De dónde? ¿De dónde salió eso? Tengo mis secretos. Voy a disfrutar esto. Espera, tengo una idea mejor. Le daré la vuelta a la pizza sobre un trozo de papel. ¿Por qué? ¿Por qué has hecho eso? Espera, sé lo que estoy haciendo. Eso debería ser suficiente. Perfecto, es justo lo que quería. La grasa se ha acumulado en el papel. No parece arte todavía. Es hora de ser creativa. Pintaré alrededor de la grasa. Quiero hacer un círculo. Esto me está dando hambre. Pintaré otro por aquí. Me siento muy inspirada. ¿Y en qué sigue? Pintaré otro por aquí. Oh, ya sé. Lo rodearé con pintura amarilla. Ya está. Arte que se puede comer. Wendy, ¿te gustará esto? Wow, ¿tú hiciste eso? Es genial. Todo lo que tengo yo es la palabra de pizza. Voy a necesitar más que esto. Y creo que sé que es. Sí, creo que esto funcionará. Estoy a punto de transformar esta pizza en algo especial. Uniré las letras. A continuación dibujaré un trozo de pizza a su alrededor. Necesitaré algunos aderezos. Y esta será la mano que las sostiene. Eso va a ser una sabrosa rebanada. Se me hace agua la boca. Hablando de bocas, alguien tiene que comer esto. Abre grande. Ahora puedo añadir los demás detalles como los ojos y un brazo. Ya está. Sé que vas a apreciar esto. ¿Qué te parece? ¡Nyan, nyan, nyan! ¡Wow, es genial! ¡Munch, munch! No sé a ti, pero a mí se me abrió el apetito. Conmigo. ¡A qué bro! ¡A qué bro! ¡Muy bien, chero! ¡Kaú, tu quiero! ¡A que bro! ¡Muy bien, chero! ¡Muy bien, chero! ¡Muy bien, chero! Congela agua en un jarrón. Retira el cubo de hielo. Saca tu set de pinturas. Seamos artísticos. Pinta sobre el cubo de hielo. Usa diferentes colores. Al derretirse, la pintura se moverá mucho. Los colores se fusionan. Acumula más capas de pintura. Es bastante relajante. Da un efecto impresionante. Y el resultado es bonito. ¿Lo tienes? Ok, debería comenzar la tarea. ¿Qué le pasa a mi bolígrafo? Se quedó sin tinta. Típico. Está bien. Sofía, oye, ¿todo bien, Luna? Mi bolígrafo no sirve. ¿Me prestas uno? Seguro, aquí tengo otro. Solo aguarda. Ah, eso no es un bolígrafo. Espera. ¿Ah? ¿Pero cómo? Es un montón de cosas. Soy desordenada. ¡Alto! Tengo una idea. Sé cómo organizar todo. Primero, estiro una banda en mi carpeta. Y algunas más. Y pondré mis cosas. Hay más espacio dentro. Todo en un sitio y fácil de hallar. Se ve bien, ¿verdad? Y toma tu bolígrafo. ¿Qué? Ah, cierto. Gracias. Es genial. Tuve el mejor sueño. Esta prueba es aburrida. A mí me gusta. Eres una nerd. Tal vez podría divertirme. Oye, no seas infantil. Me gusta esta pregunta. Oh, quiero salir. Oh, espera. Oye, ¿qué pasa ahora? Mira esto. Lo froto en mi manga y giro. Admítelo. Te impresiona. ¡Guau! ¿Eres maga? Déjame ver. No funcionó. Un mago oculta sus secretos. Tal vez más fricción. Aquí va. No puedo hacerlo. Oh, ya sé. Puedo usar mi cerebro para saber. Ah, claro. La gravedad. Y la rotación de la tierra. Lo tengo. Intentemos de nuevo. No es magia. Como sea. Oh, oh. ¡Clase! Sin hablar. Lo siento. Atrapada. Ups. Te veo, Sofía. Hago mi trabajo. ¿Qué? Es tu última advertencia. Espera. Sé que tenía un bolígrafo. Voy a fallar. Ay, por fin en casa. Qué día. El clima está horrible. Mejor dejo el paraguas. ¡Guau! ¿Qué pasó con las luces? Al menos tengo una linterna. Tal vez vea el problema. Oh, oh. Eso no es bueno. No debe repetirse. ¿Pero qué hago? Tal vez use esta botella. Me pondré a trabajar. Para esto, toma una botella vacía. Bien, comencemos. Quita la parte superior e inferior. Repite con otra botella. Ponla en la otra. Luego una más pequeña en ambas. Perfecto para un día de lluvia. Oh, hola, Sofía. Hola. ¿Viste el clima? Llueve mucho. ¡No! ¡No! ¿Qué ocurre? Mejor usa esto. La botella para el paraguas. Evitarán que gotee el suelo. Y llenará el fondo. Aquí tienes. ¡Guau! Esto es muy útil. ¡Cuidado! ¡Uy, lo siento! ¡Ay, voy por mi linterna! Adelante. Hola. ¿Quería verme? Por favor, tome asiento. Tenemos un problema. Ve al trabajo de Sofía. ¡Una desgracia! ¡Oh, vaya! ¡Oye! Me aburro fácilmente. Esto debe parar. Espere una llamada. ¿Hola? Sofía. Estoy decepcionada. Volveré enseguida. Por fin se fue. ¿Quieres jugar? ¿Qué? Toma un lápiz y juguemos. ¿De verdad? Tengo uno. Bueno, no va a funcionar. Déjame pensar. Puede que haya algo útil. Hmm. Pondré cinta adhesiva al cuaderno. Pondré cinta adhesiva al cuaderno. Y otra tira al lado. Luego dos horizontales. Sujeta papeles. Y clips de carpeta. Y clips de carpeta. Bien, voy a empezar. Vamos, tu turno. Vaya, es divertido. Pondré mi clip aquí. Buen intento. Buen bloqueo. ¡Qué intenso! No esta vez. Bien. ¡Sí, gané! Actúa normal. Él no sospecha. ¿Qué está pasando? ¡Fue ella! Quiero vacaciones. Vamos. ¿Por qué se tarda? Te amo, señor unicornio. Lo hicimos. Tenemos la casa. ¡Uh! Vamos a empacar. Aquí tienes, cariño. Me desharé de esto. Bien. Empezaré por aquí. Vaya, cuántas cosas. Tus juguetes, hija. Adentro vas. A dormir. No te olvido. Lo pego con cinta y será una caja lista. Terminé, mami. ¿Me das cinta? Aquí tienes. ¿Dónde está el final? Es pegajoso. ¿Estás bien, Sofía? ¡Ay, no! ¡Me atrapó, mami! ¡Ayúdame! No te muevas. Aquí vamos. Puede doler. ¡Listo! ¡Gracias, mamá. ¡Gracias, mamá! Ok, devuelta al embalaje. Espera. Esto podría ser útil. Haz que usar cinta sea mucho más fácil. Desliza una brida al rollo y asegura bien. Luego, corta el exceso de brida. Eso basta. Ven, mami. Pego la cinta a la caja. Luego, corto con la brida. Inténtalo, cariño. ¡Vaya! ¡Qué responsabilidad! ¡Funciona, mami! ¡Es genial! ¡Ayudas mucho! ¿Y ese ruido? Um, hubo un problema. ¡Ja, ja, ja! ¿Un poco de ayuda? El disfraz perfecto. Objetivo localizado. ¿Por qué? ¡Hice lo mejor que pude! ¡No es justo! Oye, ¿la planta habla? ¡Por aquí! ¿Yo? ¡Ven aquí! ¡Ok! Toma asiento. Lo siento. La planta me ataca. ¿Qué ocurre? ¡Fallé en la prueba! Puedo ayudarte. Mira esto. ¡Guau! ¿Una A? No es gratis. ¡Cierto! ¡Guau! ¡Gracias, extraña! ¿Cómo lo hiciste? Bueno, no debería decirlo, pero... Para superar las pruebas, toma un lápiz gigante. Corta el borrador en triángulo. Y talla lo en forma de A. Píntalo de rojo. Y sella el papel de la prueba. Ya ves, es fácil. ¡Guau! ¡Lo recordaré! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Mis amigas! ¡Chicas! ¡Miren! ¡Pueden sacar A! ¡Fuera del camino! ¡El negocio prospera! ¡Por aquí! ¡Aquí tienes! ¡Valió la pena! ¡Gracias! ¿El dinero? ¡Oye! ¡Guau! ¡No es gratis! ¡Gracias! ¿Estabas usando mi maquillaje otra vez? ¡Dios mío! ¡Soy bonita! ¡Annie! ¿Qué te he dicho? ¡No des un paso más! ¿Qué es lo que... ¿Qué está sucediendo? ¡No puede ser! ¿Realmente funcionó? ¡Eso es por ser mala! ¡Ayuda! ¡Yo llegué primero! ¡Perdedora! ¡Déjame entrar! ¡Necesito el baño! Creo que me tomaré mi tiempo. ¡Eso es tan injusto! Tengo una idea. Esto requiere un super espía. Tengo mi equipo de alta tecnología. Forzaré la cerradura. Mi entrenamiento ha servido. No hay problema. Ahora encontraré el objetivo. Objetivo localizado. Supongo que estás disfrutando de tu baño. Creo que me divertiré un poco. ¡Annie! ¡Por favor, no! Dijiste que querías tomarte tu tiempo. Esto es increíble. ¡No sé! ¡Annie! Esto no es divertido. Creo que necesitas relajarte. Es una suerte que tengo este hielo. No lo harías. ¡Esto está frío! ¡Ups! ¡Mi trabajo aquí está hecho! ¡No puedo sentir nada! ¡Guau! ¡Este juego es increíble! ¡Eres tan lindo! ¡Eso fue una buena siesta! ¡Oh, no! ¿Qué hora es? ¡Hola, Gabby! ¡Tengo tanto frío! ¡Necesito ayudarla! ¡Esto servirá! ¡No puedo sentir mis dedos de los pies! ¿Chocolate caliente? ¡Gracias! ¡Por favor, no le digas a mamá! Bueno, Annie no está cerca. Necesito ser rápida. Definitivamente no está aquí. ¡Al fin a salvo! Usaré el escritorio para bloquear la puerta. No se puede ser demasiado cuidadoso. ¡Esto está pesado! ¡Quédate allí! ¡Oh! Y esta silla servirá. Deberías hacer eso. ¡Dulce, dulce dinero! ¡Entrarás en mi alcancía! Annie nunca te encontrarás. ¡Oh, de verdad! Me puedo relajar. ¡Oh, no! ¡Hola, Gabby! Gracias por hablarme del dinero. Tomaré eso. Parece que me gané el premio, gordo. Esto terminará rápidamente. ¡Wee! ¡Eso fue divertido! ¡Guau, hay mucho! ¡Soy rica! ¡Mi dinero! ¡Trabajé duro por él! Bueno, es bueno compartir. Invertí el dinero sabiamente. Esta es la vida. ¡No puedo creer que hayas hecho eso! ¡Entrégalo! ¡Bien! ¡Eso es todo! ¡Lo gastaste todo! Eh... Lo hice. Y lo haría de nuevo. ¡Vale la pena! Estoy tan contenta de que la escuela haya terminado. ¡Por fin puedo relajarme! ¡Oh, jugo! ¡Eso se ve bien! Tomaré un poco. ¡Está delicioso! ¡Hola, Gaby! ¡Un récord personal! ¡Sí! ¡Hola! ¿Puedo tomar un poco de jugo? Espera. Solo un poco más. ¡Vamos! ¡Solo un sorbo! ¡Está bien! ¡Eso es muy rico! ¡Realmente necesito un trago! ¡Tengo tanta sed, Dani! ¡Sí, lo sé! ¡Esto es ridículo! ¡Pero sé qué hacer! ¡Casi termino! ¡Oh, no! ¡Lo pagarás! ¡Oh, eso es bueno! ¡Me está sirviendo un vaso! ¡Creo que es suficiente! ¡Perfecto! ¡Tomaré esto! ¡Tienes razón! ¡Está rico! ¡No estás derramando! ¡Gaby, detente! ¡Es tan divertido! ¿Qué es ese ruido? ¡Oh, mamá! ¡Nos vemos! ¡Estoy en casa! ¡Oh, un valla! ¡Hani! ¿Qué pasó? ¡Olvidé el vaso! ¡Es una broma! ¡Limpia esto! ¡Ahora! ¡Se ve tan bien! ¡No puedo esperar para comerla! ¡Una pizza entera solo para mí! ¡Huele delicioso! ¡Oh, pizza! ¿Puedo tomar una rebanada? ¿Sabes? Podría comerla toda. ¡Me encanta la pizza! ¡Guau! ¡Eso es increíble! ¡Te encantaría esto! ¿Qué no quieres? ¡Patente! Me tomaré mi tiempo y disfrutaré de la pizza. ¡Este es el día perfecto! ¡Es tan deliciosa! ¡Guau! ¡Esto es realmente mucho! ¡Solo un bocado, por favor! ¡Deliciosa! Ok, te despausaré. ¡Espera! Tengo una idea. Necesitas un topping extra en tu rebanada. ¡Te va a encantar esto! ¡Solo un poco! ¡Esto debería ser suficiente! ¡Adelante! ¡Gaby! ¡Está bien, estómago! ¡Conseguiéramos algo de comida! ¡No puedo comer esto! ¿O sí? ¡Probaré! ¿Está bien? ¡Ah! ¡Esto es tan pegajoso! ¡Me encanta! ¡Míralo! ¿Te veré en la fiesta? ¡Va a ser muy divertido! ¡Un momento! ¡Mi ropa! ¡Annie! ¡Detente! ¡Ese es mi mejor top! ¡Por favor, no lo hagas! ¡Eso estuvo cerca! ¡Oh, no! ¡Hay slime en mi top! ¿Por qué siempre arruinas mis cosas? Creo que sé cómo darle una lección. Todo lo que necesito es el control. Y estos bichos. Esto va a ser estupendo. ¡Oh, Annie! ¡Mira lo que tengo! ¡Insectos! ¡Oh, no! ¡Pausa! ¡La expresión en tu cara! ¡Oh, este está retorcido! ¡Wow! ¡Hay tantos! ¡Por favor! ¡Hara lo que sea! ¡No puedo olvidar a este chico! ¡Tenemos que cerrar las manos! ¡Sólo asegúrate de que todo esté pegajoso! ¡Oh, suena jugoso! ¡Diviértete! ¡Esto es tan asqueroso! ¡Vaya a vomitar! ¡Sácalos de aquí! ¡Ahhh! ¡Oh, vaya! ¡Eso fue ruidoso! ¡Exactamente como lo planeé! ¡Quiero una bebida! ¡Estas tazas están muy altas! ¡Quiero esta! ¡Casi la tengo! ¡No! ¡Esto no es bueno! ¿Qué fue eso? Tal vez ella no se dio cuenta ¿Qué sucedió? ¡No! ¡Annie! ¡Hola! ¿Cómo van las cosas? ¡Rompiste mi taza favorita! ¡Tengo algo especial para ti! ¡Es muy dulce! ¡Gracias! ¡Eso es todo! ¡No, no, no! ¡Te mereces esto! Espera, tengo una idea mejor ¡No te muevas! Espero que tengas un buen equilibrio ¡Y sigue! Ok, eso fue bastante inteligente ¡Tal vez que yo! ¡Oh, no! ¡Mamá se va a enojar! ¡Oni! ¡Esta era mi mejor porcelana! ¡Pero mamá fue! ¿Esto sabe bien? ¿A quién estoy engañando? Debe haber algo que pueda usar ¡Guau! ¡Qué ropa tan bonita! ¿Puedo usar algo? ¡No! ¡Vete! ¿Esto es tierno? ¿Qué tal ahora? ¡No! ¡Por favor! ¡Este es el atuendo! ¡Esto es muy emocionante! ¿Dónde está? Le mostraré a Gaby ¡Oh, no! Deberías haber sido amable conmigo ¡Yujú! ¡Esta falda es fea! ¡Lindos pantalones! ¡A mí estás vergonzoso! Eh, hola ¿Estás bien? Déjame ayudar Tenemos que llevarte adentro Era tan romántico Oye, Gaby ¿Quieres dibujar? Espera ¡No! Pero sería divertido Oye, Gaby ¡Juguemos a las muñecas! ¡Mira lo que has hecho! ¡Eres un bebé! ¡Oh! Este es un buen ejercicio ¡Puedo irte! ¡No puedes dejarme en paz! ¡Eres muy molesta! ¡Lo arruinas todo! ¡Vaya! Estás muy enojada ¡Eso fue grosero! Es hora de enseñarle modales a Gaby ¿En serio? ¿Ahora mismo? Te encanta entrenar, ¿no? Esto es muy pesado No puedo mostrar debilidad Estoy impresionada Bien, eso es suficiente ¡Por fin! ¡Te ves bien! ¡Vaya! ¡Mejor suerte! ¡Regresa aquí! ¡Guau! ¡Qué pintura tan bonita! La apoyaré en la lámina de plástico ¡Uh! Esto es genial para el estrés Es como una obra de arte moderno Probemos algo diferente Usaré este limpiador Para esparcir la pintura Por el papel Debo colgarlo en mi pared ¿Qué tal un patrón ondulado? ¡Me encanta! Esta vez usaré gotas de pintura Pasaré la lámina encima La moveré de lado a lado ¡Hay tantas posibilidades! Y cada pintura es única Podría abrir una galería ¡Me volveré rica! Estoy aburrida ¿Bromeas? ¡Es hora de comer! Mmm... ¡Hagámaslo más! ¡Interesante! ¡Aquí vamos! ¡Lo tengo! ¡Lo sé! ¡Soy increíble! ¿Crees que pueda superarme? ¡Puedo hacerlo con los ojos cerrados! ¡Mira esto! ¡Voy a dejarte sin palabras! ¡Oh! ¡Mi ojo! ¿Qué fue lo que dijiste? ¡Sigue practicando! ¡Ya lo lograrás! ¡Quiero que pinten un arco iris y que sea bueno! ¡Adoro los arco iris! ¡Odio los colores! ¿Quién se ríe ahora? ¡No puedo esperar! ¡Hay algo mágico en los arco iris! ¿Qué estás haciendo? ¡Es todo un nerd! ¡Annie! ¿Qué estás esperando? ¡Comienza ya! ¡Sí! ¡Debo hacerlo! ¡Pero solo uso el negro! ¡Terminamos de una vez! Si quiere un arco iris le daré un arco iris ¡Será el mejor arco iris jamás! ¡Terminé! Quería capturar su belleza ¿Le gusta? ¡Tenemos nuestro propio Van Gogh aquí! ¿Y qué tal tú, Annie? ¡Tarán! Está bien, no hace falta aplaudir ¿Has visto un arco iris de verdad? ¡Esta clase es estúpida! ¡Esto es lo que pienso de su arco iris! ¡Un momento! ¡Toma esos marcadores! ¡Los ordenaré como un arco iris! Necesito mi pistola de pegamento ¡La usaré para pegarlos! ¡Y esperaré a que se seque! ¡Hora de dibujar! ¡Los pasaré por el papel! ¡Crearé un arco con ellos! ¡Wow! ¡Se ve muy bien! ¡Los colores se entrecruzan! ¡Qué manera tan fácil de dibujar! ¡Muy bien! ¡Pero aún no termino! ¡Uso un marcador negro para dibujar un arco iris en un folio! ¡Sin colores! ¡Con colores! ¡Increíble, ¿no? ¿Ahora lo ve? ¡Ahora no! ¡Oh! ¡Regresó! ¡Qué clase de brujería es esta! ¡Wow! ¡Asombroso! ¡Mi trabajo ya terminó! ¡Un momento! ¡Tienes una camiseta de colores! ¡Pensé que solo usabas negro! ¿Qué? ¡No! ¡No viste nada! ¡No digas una palabra o verás! ¡Mis labios están sellados! ¡Casi termino la tarea! ¡Este dibujo será genial! ¡En serio! ¡Quiero verlo! ¡No! ¡Es una obra en progreso! ¡Sé paciente! ¡Terminé! ¡Y es hermoso! ¿Qué opinas? ¡Oh! ¡Es! ¿Qué es? ¿Es una papa? Espera. ¡Táme si giro! ¡Oh! ¡Ya entiendo! ¡Es un pato! ¿Qué? ¡No! ¡Ya lo sabía! ¡Debo verlo de cerca! ¡Muy, muy, muy de cerca! ¡Ah! ¡Es tan obvio! ¡Es un limón! ¿Cierto? ¡No! ¡No es un limón! ¡Claro! ¡Es lo que me temía! ¡Mmm! ¡Qué difícil! ¿Qué me estoy perdiendo? ¿Es una broma? ¡Claro! ¡Obviamente es una banana! ¿Sabes qué? ¡Olvídalo! Lo siento, cariño. ¿Qué es? ¡Es Pikachu! ¿En serio? ¡Oh, vaya! ¡Oh! ¡Veamos mi calificación! ¿Una F? ¡Oh! ¡Esto apesta! Estará devastada. Pero puedo arreglarlo. Pondré a Pikachu aquí. ¡Mmm! Debo afilar este lápiz. Eso me recuerda que debo comprar un sacapuntas. ¡Ah! Mucho mejor. Tomaré otro lápiz. Y le pasaré una banda elástica. Haré lo mismo con la otra punta. Ahora copiaré la imagen. Solo debo seguir las líneas. El segundo lápiz dibujará en una hoja en blanco. Es mucho más fácil que sin ayuda. ¡Listo! ¡Se ve muy bien! Ya no necesito esto. Solo falta colorearlo. ¿Qué opinas, Ava? ¡Guau! ¡Es perfecto! ¡Gracias, mamá! Me prepararé para la escuela. No quiero llegar tarde. Tengo un gran día, cielo. Ve por esa A. ¡Oh, no! ¡Ava! ¡Espera! Tengo hambre. Necesito un bocadillo. Está distraída. Es mi oportunidad. Siempre escondo un bocadillo en caso de emergencia. ¡Ah! Aquí está. Debo ser rápida. Se enfadará si me ve. ¿Eso es un dulce? ¡Oye! Ignoré eso. No vio nada. ¿Qué? No te atrevas. ¡No puede detenerme! ¡Eso fue asqueroso, Ava! Me avergüenzo de mí misma. Pero no me arrepiento. Dijera que eso no pasó. Eso no satisfizó mi hambre. Por suerte, tengo unas papas. Esto me ayudará. Debo esconderlas. ¡Meh! Aquí estará bien. Disimula. Es otro día normal. Saben muy bien. Lo necesitaba. ¡Abre grande! ¡Oh, qué amable! Un momento. Eso fue raro. No tengo tres manos. ¿Ah? Hola, Ava. No se permiten papas. ¿Me escucha? Oh, la escuché. Pero no dijo nada de donas. ¿Qué está pasando ahí? Oh, oh. Todo en orden. Te vigilo. Sí, claro. Sí, claro. Soy más lista que usted. Ajá. Te tengo. ¿Qué? Tengo comezón. Mango no anda bien. Es sigilosa. Hora de unas medidas drásticas. Sabía que este maniquí me ayudaría. Ahora le daré un cambio de look. Así es. Ojos en la pizarra. Justo lo que buscaba. Creo que me gané esto. Es la dona más bonita jamás. Glaseado rosa y chispas. Una obra de arte. Nunca subestimes a una mujer calva. Te lo advertí. ¡No! Espere. ¿Es calva? Dámela. Ay, es muy injusto. Pero no la coma. Suétala ahora, Ava. Si tan solo pusieras tanto esfuerzo en tu tarea. Ya basta, ¿entendido? Debo corregir exámenes. Está bien. Un momento. Tengo una gran idea. Comenzaré dibujando dos círculos. Y los uniré. Haré lo mismo arriba. Después un patrón de ondas. Lo haré de punta a punta. Y también aquí arriba. Cuando termine, podré pasar al bolígrafo. Eso hará que destaque. Solo debo seguir mi boceto. No cometeré errores. No quiero arruinarlo ahora. Parece una dona. Puedo usar el borrador para borrar el lápiz. Y lo colorearé. Solo pintaré la sección dentro de las ondas. Ese será el glaseado. Se me hace agua en la boca. Después pintaré la dona. Usaré un naranjo oscuro. Tomaré un lápiz corrector para las chispas. Lo pasaré por el glaseado. Y le agregaré sombras. Solo debo repasar los bordes. Haré lo mismo con las chispas. Así parece más realista. Creo que ya está. Hora del paso dos. Debo hacer un intercambio. Eres mi adonna. Y dejaré el dibujo en la caja. ¿Qué fue eso? Sé que escuché algo. ¿Qué? ¿Algo anda mal? Solo leo mi libro. Muy bien, pero te estoy vigilando. Vayan los libros y sirven para algo. Puedo esconder mi dona. Muy bien, vayan a su otra clase. Por fin se fueron. Esperaba este momento. Oigan, ¿qué sucede? Esta no es una dona. ¡Me engañaron! ¡El ba! ¡Selphie! Se ve muy bonita. Espero que no sea tarde. ¿Eh? Hablando de bonito. ¡Mira, es Kevin! ¡Oh cielos! ¿Cómo me veo? Oye, Kevin, por aquí. Aquí estás. Esperaba verte. ¡Guau! ¡Están a puesto! Haremos una hermosa pareja. Me pregunto cómo llamar a nuestros hijos. ¿Qué importa? Serán adorables. Esperen. ¿Qué está pasando? No, no es lo que crees. ¡Sí, claro! Debo irme. O vuelvo a estar solo. Oye, Eva, tienes que ver esto. Es muy gracioso. No lo creo. Eso fue grosero. Eva, ahí estás. Te compré una paleta. No, no la quiero. Es de chocolate, tu favorita. ¡No, vete! ¡Se derretirá! Bien, intentémoslo de nuevo. ¡Kevin! Oh, se fue. Esperen. Hmm, tal vez puedo usar esto. Primero debo recortar un círculo en un papel. Le dibujaré una cara. Creo que elegiré el emoji que llora de la risa. Un clásico. Necesito un círculo amarillo y uno rosa. Los pondré sobre el emoji. Decoraré el de arriba con el emoji de corazones. ¡Qué bonito! Solo mírenlo. Le agregaré dos círculos más. Y dibujaré otro emoji. Creo que este debe estar enfadado. Oh, anímate, amiguito. Le pondré un círculo encima. Le daré la vuelta y le pegaré el palito de paleta. Solo quiero estar feliz. Eva, tienes que ver esto. ¿Qué quieres? Así es como estás ahora. Debemos cambiar esa cara. Muy graciosa. Así es como me siento. Te quiero. Eres mi amiga. Me avergüenzas. Sí, lo sé. Pero es gracioso, ¿no? Supongo que sí. Lo siento, Eva. No quería que eso pasara. Espera. ¿Estás viendo eso? Vaya, eres tan gracioso, Kevin. Me, eres mi tipo. ¿Tú hiciste eso? ¡Oh, saqué una A en mi examen! ¡Sí, no lo creo! ¡Es genial! Sí, bien. Vaya, ojalá yo tuviera esa nota. ¡Ay, no, no! ¡Calma! Mira, yo lo arreglo. Pondré un poco de pegamento sobre esto. Y luego va en la mala nota. Y mira, ahora puedo quitar la calificación. ¡Tarán! No más malas notas. Y ahora una mejor. ¿Una A? ¡Sí, gracias! Eres la mejor. Oh, ahm, de vuelta al trabajo. Sí, es cierto. Vamos a trabajar. ¿Qué? ¡Indignante! ¡Ella tiene un estuche de unicornio! ¡Veamos quién es mejor! Así es. Tengo una paleta de colores. Seguro que está celosa. Mis colores son igual de buenos. Puedo retocar mis ojos ya. ¡Crayones de garras de Wolverine! ¿Y eso qué? Mira mi nuevo labial. ¿Y eso qué? Tengo tubos de pintura. ¡Oh! ¡No lo soporto! Y claro, mis pinceles. Ah, nada genial. Yo tengo esto. Así es. Un rollo de brochas de maquillaje. Oh, bien. Ella gana con sus pinceles. Un segundo. No termino, porque tengo una idea genial. Comenzaré con fieltro y una regla y tiza. Hago una línea punteada. Eso es. Listo. También la doblé e hice una segunda fila. Y también hice unos cortes. Listo para mis lápices y pinceles. Los pondré a través de los cortes. Ahora enrollo. Ok. Ahora pondré pegamento caliente aquí. Tengo este moño junto con un lazo elástico. Y terminé. Es perfecto. Tal vez deberías ver esto. ¿Qué demonios? ¿Cómo se atreve? ¿Qué pasa aquí? ¡Ah! ¡Un concurso! A ver quién ganó. ¡Este! ¡Oh, Dios mío! ¡Sí! ¡Siempre quise esto! No puedo creerlo. Ok. Mis teléfonos. Espera. No, no, no. Quita los teléfonos. No me dejará entrar sin entregarlos. Voy a esconderlos. En mis bolsillos y... Bueno, en cualquier lugar. Ok, bien. Listo para colarlos. Oh, le daré uno para que no sospeche de mí. Aquí tiene mi teléfono. No lo usaré. Oh, bueno. Logré entrar. No sospechó. Ok, estudiantes. Es día de prueba. Llevo el tiempo, así que trabajen. Ok. Sigue mi primer teléfono. Olvidé por completo la batería. Veré en mi gorra. Ese me salvará. ¿Qué fue eso? Creo que nada. Ah, estuvo cerca. Ok. Debo tomarlo sin que se dé cuenta. ¡No! La pantalla se rompió por la caída. Ok, el otro teléfono. El de mi capucha. Por fin. Aprobaré esta prueba. ¿Qué pasa allá atrás? Seguro intenta ocultar un teléfono. Le daré una lección. ¿Y las luces? ¡Oye! Psst. Tu pantalla brilla. Vaya. ¿Es una broma? Sí, tienes un teléfono. Pensaste que eras inteligente. Ok, ya tengo todos tus teléfonos. Increíble que colaras tantos. No. ¿Qué hago ahora? Espera. ¿Qué tiene ella? ¿Cómo tiene un teléfono ahí? ¡Qué envidia! Oye, me impresionas. ¿Esto? Fue fácil. Usando cinta. ¡Cinta! Vaya genio. ¡No! La clase acabó. ¿Debo ser rápido? ¿En puntillas? Oh, ¿hay alguien? Parece que no. Oh, Eva es linda. Y gentil. Es momento de ser valiente. Amará el muffin que traje para ella. ¡Ay, no! ¡Aquí viene! ¡Está ahí! Tengo que ser rápido. Me esconderé aquí. Ok, está en su casillero. Ve su teléfono. No, 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 no. No es posible. Es Jake. Hola, Eva. Traje esto para ti. ¿Para mí? ¡Guau! Se ven deliciosos. Probaré la fresa de aquí. Rico. ¿Quieres? No, no es justo. ¿Cómo me ganó? Bueno, es mi oportunidad. Le gustarán los tulipanes. Hola, Eva. ¿Quién dijo eso? Hola. ¿Te ayudo en algo? Oh, no. Lo siento. No importa. Ok. Estas rosas huelen bien. Eva debe escribir. Es mi oportunidad. Ten, Eva. Mi cuaderno. Toma el mío. Te encanta el morado. Jake va a ganar de nuevo. Mira, tengo tres para ti. Guau, tu cuaderno se ve gracioso. ¿Qué? Vamos. Tomé lentejuelas y varias cuentas. Tomé de cada color que vi. Y tomé la tapa de esta lata. Puse pegamento caliente en la tapa. Luego presioné al cuaderno. Eso es. Un cuaderno divertido y brillante. Te quedó tan genial. Y te compré tulipanes. Pintaré el corazón con la tiza. Ay, tengo hambre. ¡Yupi! ¡Pizza! Amo la pizza. Genial. ¡Oh! Se cayó justo en mi playera. Ahora estoy sucia. ¿Por qué lloras? ¿Qué ocurre? Manché mi playera. Es mi favorita. ¡Oh, Dios! Ok, ok, calma. Ok, debe haber algo que pueda hacer. Espera, la tiza. Claro, puedo usar esto. Ok, tengo la tiza y la mancha. Vamos a cubrir bien la salsa. Bien, eso es. Cubierta. A la lavadora. ¡Tarán! Mira, está limpia. Lista, aquí tienes. ¡Viva! ¡Gracias, papi! ¡Oh, espera! No más pizza, sí. ¡Bien! Eso cuidará tu playera de las manchas. ¡Rico! A veces tu papá salva el día. ¡Oh, esto no sirve! ¡Es difícil! Ok, si pruebo esto... ¡No, no, tampoco! ¡Oh, es el peor día de todos! Ok, de vuelta a los cálculos. ¡No, no, no sirve! ¡Soy un total fracaso! ¿Qué? ¿Cuánto papel desperdiciado? ¿Cómo le va tan bien en la prueba? ¿Y si pido ayuda? ¿Yo? ¿Ayudarte? ¡Jamás! ¡Perdedora! Ah, no, solo será malo. Es muy popular. ¿Hace calor? Siento que sí. Oye, ¿qué pasa? Ah, nada. ¡No! ¡Casi acaba la prueba! ¡Basta! ¡Pediré ayuda! ¿Ayuda? ¡Oh, claro! ¡Feliz de ayudar! ¡Mira este truco! Dibuja un cuadro en los primeros números y multiplica. Repite en los siguientes números y anota. Suma esos números y ponlos al medio. ¿Ves? ¡Listo! ¡Toma! ¡Gracias! ¡Eres un caballero brillante! ¡Ahora puedo hacer mi prueba! ¡Sí! ¡Amo los ensayos! ¡Son los mejores! ¡Amo crear argumentos! ¡Guau! ¡Míralo escribir tanto! ¡Bicho raro! ¡No olvido usar transiciones! ¡Oh! ¡Esta lima de uñas no sirve! ¡Quiero otra! ¡No! ¡Que sea la grande verde! ¡Oh! ¡No olvido este argumento! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Solo falta mi excelente conclusión! ¡Ay no! ¡Lápiz sin mina! ¡No, no, no! ¡¿Cómo terminaré sin él?! ¡Oye! ¿Me prestarías un lápiz? ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Solo tengo esto! ¡Bueno! ¡Yo me encargo! ¡Dame eso! ¡Sí! ¡Funciona! ¡Está afilando el lápiz! ¡Genial! ¡Una mina perfecta para terminar! ¡Oye! ¿Podrías darme una mano con el mío? ¡Por supuesto! ¡Te debo una! ¡Sí! ¡A mi teléfono! ¡Vaya! ¡Qué precisión! ¡Es una obra de arte! ¡Solo agrego los toques finales! ¡Sencillo, ¿cierto? ¡Tienen sus máquinas, ¿no? ¡Inténtenlo! ¡Esto será increíble! ¡Hagámoslo! Recuerden, el dolor es temporal, la tinta es permanente. ¡Y genial! ¡Bienvenidos a la práctica de tatuajes! Usaremos bananas. Son más seguras. ¡Lo tengo! ¡Una deliciosa banana! ¿Qué estás haciendo? ¡Pero es saludable y una gran fuente de potasio! Concéntrate, ¿ok? Aplica una presión suave al dibujar. ¡Suena fácil! ¡Puedo hacerlo! Podría, si no te hubieras comido tu banana. ¡Toma! No debo comer la banana. ¡Lista! Recuerda, suave y despacio. No temas experimentar con las líneas. ¡Perfecto! ¡Suave y despacio! ¿Qué haces? ¡Alto! ¿Algún problema? No debes pelar la banana. ¡Ups! ¡Lo siento! Tranquila, pasé por la tienda de camino a la universidad. ¡Muy bien! ¡Yo puedo hacerlo! Y respira. Una vez más. Pasa la máquina sobre la piel. ¡Qué estresante! Pero creo que entendí. Eso se ve mejor. ¡Por fin! Tal vez pueda relajarme. Porque me convertí en profesora. ¡Noc, no! ¡Adelante! ¡Lamento la demora! ¡Siéntate! ¡Es mi clase favorita! Espero no haberme perdido nada. ¡Genial! ¡Una banana! Veamos tu trabajo, Luna. Creo que va a sorprenderse. ¡Una serpiente! Bonita, ¿no? Admito que me gusta mucho. Cheryl, cae de ti. Me gusta que nos ten comida en clases. Las bananas son una gran fuente de... ¿Qué? No te atrevas a decir potasio. ¡Esa pizza luce genial! Ordenaré una. Ojalá llegue rápido. ¡Vamos, tengo hambre! Se me hace agua la boca de solo y maquinarla. Todo ese delicioso queso. ¡Ay, no! La clase va a empezar y mi pizza no llega. Muy bien, clase. ¿Ya están todos? Cheryl no está. Llegará tarde de nuevo, ¿eh? Nunca cambia. Comenzaremos sin ella. Hoy veremos diseño de tatuajes. Bueno, a trabajar. ¿Por qué la demora? Solo es una pizza. Debo concentrarme. El primer diseño que veremos es un clásico. Un cráneo en llamas. ¿Esto irá en su examen? ¡Alto! ¿Esa fue la puerta? Hola, ¿pediste pizza? Es importante capturar la esencia del cráneo en llamas. Ah, sí. Entra rápido. Genial, aquí tienes. Gracias. ¿Ah? ¿Qué sucede allá? ¿Es una pizza? No puedo creerlo. ¿Cómo pudiste? Ah, bueno. Vamos, págame. Ya sé qué hacer. Pagaré con un tatuaje. No te muevas. Estoy aprendiendo, ¿eh? Oye, ¿qué haces? Pagaré mi pizza usando a este hombre como modelo. Ah, eso es nuevo. Diez dólares, ¿no? Estoy conforme. Creo que olvido algo. La propina. Lo siento. Mejor. Genial. Gracias. Seguro. Adiós. ¿Qué acaba de pasar? No importa. Fue un buen tatuaje. ¿Qué te digo? Aprendo rápido. ¿Qué haces? Mi hermano duele. Necesito un descanso. Espero que sea el último. Debo apurarme. Ay, será mejor que me dé una A. ¿Qué libro tan interesante? ¿Qué libro tan interesante? Wow. Espera. ¿Algún problema? Hacemos esto a diario. Sin celulares. Va en la caja. Te lo doy luego. Pero, 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 no puedo estar sin él. Es parte de mí. No, no puedo. No, no lo haré. Entonces, vete. Nunca me gustó esta clase. Todos dicen eso. ¡Hola! Deja el teléfono aquí. ¿Es necesario? Es un poco injusto, pero ok. Será mejor que lo recupere. O ya verá. ¡Alto! ¿Qué dijiste? Nada. ¿Podemos comenzar? Claro. La lección de hoy será divertida. Comencemos tomando nuestra máquina. ¿Cuándo empieza lo divertido? Dibujan algo en sus brazos. No hay malos tatuajes, solo malos tatuadores. ¡Alto! Tengo una idea. Sé cómo usar mi teléfono. Espero que funcione. Y espero poder dibujar bien. No pierdo nada. Primero dibujo la pantalla. Quito el exceso de tinta. Se ve genial. Ahora reviso el teléfono. ¡Funciona! Oh, sí. Se ve muy bien. ¿Qué opinan? Amo este canal. Oh, un mensaje de Cheryl. ¿Está usando un celular? Estoy confundido. Veamos qué sucede. ¡Qué graciosa! ¿Es una broma? Es mejor que los tontos tatuajes. Se acabó. Solo hay una cosa por hacer. Oh, oh. ¿Lleva mucho tiempo ahí? ¡No! ¿Qué haces? Te lo mereces. Gran trabajo, Luna. Vaya. ¿Una más? Sigue así. ¡Claro! Um, hazme uno. Alto. No tengo espacio. Ya sé. Aquí. Um, es un poco raro. ¿Sabe qué? Haré una excepción. Oh, claro. Ya entiendo. Todo está en las líneas. Y claro, el retrato debe parecerse a la persona. Muy bien. Es su turno. De acuerdo. Será pan comido. ¡Hagámoslo! ¿Qué hacen? No, chicas. ¡Alto! ¿Qué pasa? Usen lápiz y papel. Estamos practicando. Ah, ¿dónde está lo divertido en eso? Yo quería un poco de tinta. Bueno, aquí tengo mi lápiz. Pensé que los tatuajes eran peligrosos y emocionantes. En fin, terminemos con esto. Saca mi lado bueno. Esto va a ser fácil. Eres muy linda. Oh, gracias, amiga. Pensé que me dirías lo mismo a mí. Casi lista. ¿Qué? Solo descansaba mis ojos. ¿Qué tal todo? Se acabó el tiempo. ¡Listo! No es perfecto. No tenía mucho tiempo. Perdón. ¡Guau! Asombroso. Parezco una obra de arte. Increíble. Te daré una A más. Vaya, gracias. ¿Qué tal tú, Cheryl? Um, el mío es un poco diferente. ¡Tarán! Oh, qué incómodo. Lo siento, Cheryl. Saca CFE. ¿Es en serio? ¿Por qué? Me esforcé. ¿Así es como crees que me veo? Mi dibujo es digno de un museo. Lo arreglaré. Le pondré un gran bigote. Mucho mejor. Es casi como tu reflejo. Oye, no es justo. ¡Oh, alto! Ya entiendo. Así está mejor. ¡Guau! Um, oh. Es muy bonito. Lamento lo del bigote. Está bien. Me vengaré pronto. Tienes talento. Me decepcionas, Luna. Cambiaré tu nota. Tienes una F. ¡Oh, vamos! ¡Era una broma! Y yo tengo una A. ¡Woo! Amo esta clase. Lo siento, Luna. Hola, compañero. Vamos a divertirnos con globos. ¡Oh, esto es genial! ¡Caíste! Lo que buscaba era esto. Tenía que pinchar su globo. Soy la pincha globos más rápida del oeste. ¡Nos vemos! ¡Feliz cumpleaños! ¡Mira hacia dónde apuntas esa cosa! Tengo algo para ti. Ah, ok. ¡No puede ser! ¡Guau! ¡Mira todos esos globos! ¿Qué? No es un auto. ¿Por qué me molesto? ¿Ves? ¡Brum, brum, brum! Prefiero los globos. ¡Ups! Pero todavía puedes quedarte con el auto. Este es el peor cumpleaños de todos. No quiero un estúpido auto de juguete. ¡Esto es un desastre! ¡Tienes que hacer algo! ¡Sal de aquí! ¡Estoy ocupada! ¡Uh! Tengo una idea. Espera. Tomaré eso también. ¡Oye! Verteré el vinagre en la botella de refresco. Eso debería ser suficiente. Ahora usaré el embudo para colocar bicarbonato de sodio en un globo. Ya no necesito esto. Ahora pondré el globo sobre el cuello de la botella. El bicarbonato de sodio se mezclará con el vinagre. Y el globo se inflará. ¡Vaya! ¡Mira todas esas burbujas! Nunca más necesitaré inflar globos. Haré un nudo en el globo. A Jasmine le va a encantar esto. Lo agregaré al resto. ¡Mira esto! ¡Buen trabajo! Espera. Toma esto en lugar del auto. Alguien tiene que llevarlo de compras. Esto es para ti. ¡Oh! ¡Me encantan! Son perfectos. ¡Y esta muñeca! Este es el mejor cumpleaños. ¡Muchas gracias! ¡Oh! Estoy cansado. Necesito mi sueño reparador. ¡Oh! Casi lo olvido. Necesito mi antifaz. Hora de ver algunos dulces sueños. ¡No! ¡Espera! Tengo que ponerme alarma. No, demasiado temprano. No me gustan las mañanas. ¡Ah! ¡Por fin! Necesito mi Hoggie y Woggie. ¡Ah! Es tan suave y esponjoso. ¡Oh! ¡No puedo dormir! Tengo mucha hambre. ¡Oh! Debería ver que hay en el refrigerador. Ya sé lo que necesito. Galletas con leche. El mejor bocadillo antes de dormir. ¡Ups! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Acabo de romper mi cama? No puedo dormir en esto. ¿Qué voy a hacer? ¡Ah! ¿De dónde salió esto? ¡Espera! Creo que sé cómo arreglar todo. Colocaré los globos dentro de la sábana. La convertiré en colchón de aire. Unos cuantos más y debería ser suficiente. ¡Wow! Voy a tener un gran sueño. Es tan suave y cómodo. Buenas noches. ¡Hola, Jasmine! ¡Uf! ¡Esto es difícil! ¡Hola, Justin! ¡Otra vez! ¡Oh! Lo siento. Déjame intentarlo. Hay una técnica para esto. Soy un profesional inflando globos. Te lo dije. Es bueno saberlo. Tengo esta caja de globos. ¡Oh! Debería mantener la boca cerrada. Esto va a durar una eternidad. Mejor me pongo a ello. Estoy empezando a sentirme mareado. Pero es para Jasmine. ¡Vale la pena! ¡Oh! ¡Mi héroe! ¡Oh, no! ¡No quise presionarlo! ¡Ups! ¡Ah! No me siento tan bien. No te preocupes. Te ayudaré. Tal vez pueda pincharte. ¡Oh! Así está mejor. ¡Oh! Eso estuvo cerca. ¡Mira! ¡Son muchos! ¿Qué quieres hacer ahora? ¡Ya sé! Vamos a pegarlos al techo. ¡Sí! ¡Vaya! Eso es genial. Pero no duró mucho. Bueno, tendremos que pensar en otra cosa. Espera un minuto. Podríamos usar una cinta de doble cara. Voy a cortar una tira. Y tengo un globo. Lo pondré aquí mismo. Luego retiraré la cinta protectora. Ok, intentémoslo. Tengo un buen presentimiento. Se quedó arriba. Atemos una cinta. Así se ve mejor. Buena idea ahora el resto. Solo una cosa más. Ya estamos listos. ¡Sorpresa! ¡Oh! Es tan dulce. No puedo creer que hayan hecho esto. Me estoy emocionando. Gracias. Bien. Me voy. Adiós. Diviértete, cariño. Y me fui. Hola, Huggy Wuggy. Hola. Espera. Jasmine no está lista. ¡Oh! Buena suerte con eso. Ok. Solo somos tú y yo. Hagámoslo. ¡Oh! Solo quédate quieta. Nada de movimientos bruscos, ¿de acuerdo? Creo que ya está. ¡Oh! Es elegante. Me gusta. ¿Qué tal este? Es bonito. Buena elección. Esto no está tan mal. Me siento tan bonita. Estoy orgulloso de mí mismo. Vaya. No puedo olvidarme de los zapatos. Creo que estos se verán bien. No. Pero lo estábamos haciendo muy bien. Estoy aburrida. Supongo que jugaré con este globo. Papá, este globo está roto. ¿Oh? Espera. Creo que tengo una idea. Vamos a darle un cambio de imagen a estas chanclas. Ataré el globo alrededor de la correa de la chancla. Tengo que asegurarme de que esté bien atado. Luego ataré más globos a lo largo de la correa. Usaré diferentes colores para hacerlo más divertido. Guau, esto se ve muy bien. Es tan colorido y vibrante. Se ve como si estuvieran cubiertas de flores. Vaya, qué diferencia. Aquí tienes cariño. Oh, estas son perfectas. Oh, puedes vestirme así siempre. ¿Puedes inflar esto? No hay problema. Oh, solo espera. Puedo hacer esto. Sé que puedo. No podía creerlo. Ya sé, ¿verdad? Me quedé impactada. Está tomando tanto tiempo. Bueno, tengo más chismes para ti. Oh, es sobre Kevin. Nunca adivinarás lo que hizo. Suficiente. Iré a otro lugar. Espera un minuto. ¿Cuántos globos? Creo que puedo usarlos. Vale la pena intentarlo. Dejaré el globo aquí mismo. Luego tomaré el esmalte de uñas favoritos. Me encanta este color. Mojaré un pincel en el esmalte de uñas. A continuación, comenzaré a pintar el globo. Voy a hacer una mancha de esmalte aquí. Haré lo mismo con diferentes colores. Ahora haré un patrón de onda en el esmalte. Los colores se mezclan. Tengo que empujar suavemente la punta de la uña en el esmalte. No quiero reventar el globo. El esmalte se ha transferido a mi uña. Esto es justo lo que quería. ¡Guau! ¡Son sorprendentes! Debería hacer esto profesionalmente. Nunca volveré a pagar por una manicura. ¿Qué piensas? ¿Viste sus uñas? ¡Dios mío! ¿Cómo hiciste eso? ¡Oh! Arregla mis uñas. ¿Cuánto quieres? ¡Tómalo todo! Necesito saber su secreto. Estos estúpidos globos están en el medio. Es hora de limpiarse, señor pato. La hora del baño es muy divertida. Estoy tan bendecida. ¿Qué es esto, mami? No, pero necesitamos eso. ¡No! Está bien. No entres en pánico. Todo está absolutamente bien. ¡Oh, mira! Todo el agua se está yendo. No es justo, mami. No llores, cariño. Sé cómo mejorar las cosas. Necesito este globo. Pero, mami. ¿A dónde se fue? Comenzaré colocando este embudo en el globo. Ahora necesito una pistola de pegamento. Dejaré que el pegamento gotee en el embudo y en el globo. Una vez que haya suficiente pegamento en el globo, quitaré el embudo. Luego haré un nudo en el globo. Esto hará el truco. Pondré el globo en el agujero del desagüe. El globo se adaptará a la forma del orificio. Llenemos la tina de nuevo. No necesitamos un tapón. Y cuando quiera vaciar el agua, simplemente lo sacaré. Esto es muy útil. ¿Qué estoy haciendo? Todavía es la hora del baño. Y tengo mi propia idea. Llénala bien, mami. La vida es estupenda y todo eso. Para añadir un toque de color a tu día a día puede resultar muy emocionante. ¿Cómo precisamente esto? Bastante genial, ¿verdad? ¡Esperen, esperen! Todos pueden echar un vistazo a mi fabulosa nueva funda de teléfono. Incluso les contaré cómo la he hecho. O mejor dicho, por qué la hice. Oh, la usaré después. ¿La clase de mate es por aquí? ¡Oh, suelos mojados! ¡Oh, qué susto! ¡No! ¡Oh, rayos! ¡Mi teléfono! ¡La funda está arruinada por completo! No creo que esto vaya a salir. ¡Qué suerte la mía! Pero el esmalte de uñas puede hacer más que pintar las uñas. Rocío un poco en el agua usando un movimiento en zigzag. ¿Ves cómo flota ahí? Coloca varios colores. Sumerge la funda al agua. Y luego muévalo un poco. ¡Mira! También se secó perfectamente. Realmente única. Y así es como se hace, amigos. ¡Oye! ¡Cuidado! Perdón. ¿Te importa leerlo? Oh, supongo que sí. ¡Oh, no puedo creer que esto esté sucediendo! ¡Hey! ¡Atrapa! ¡No puedo agarrarlo! ¡Se me está escapando! ¡Pasando notas, ¿no? ¡Ahora es mío! ¡Oh, ahora Kevin nunca sabrá que lo amo! Pero tal vez no se haya perdido toda esperanza. ¿Ves este cuaderno normal? ¡Está a punto de convertirse en un pasamensaje secreto! ¡No te preocupes! ¡Hay una razón para todos estos colores! Pero primero, vamos a cubrirlos todos. Una vez que la cinta adhesiva esté colocada, trae la pintura negra. Usa un rodillo o una brocha. Solo asegúrate de que esté bien espesa. ¡Ya casi está! Cuando esté seca, usa una punta afilada para tallar lo que quieras escribir. En este caso, es un mensaje de amor. ¡Qué bonito! ¡Kevin! ¡Gracias! Pero, ¿para qué necesito esto? ¿Ah? ¿Qué dice el frente tonto? ¡Ella me ama! Bueno, el sentimiento es mutuo. Mi corazón late con fuerza. Aquí está tu cuaderno de vuelta. ¡Oye! ¿Qué? Es solo mi cuaderno, ¿ves? Supongo que está bien. ¡Cerca! ¿Hay algo mejor que un gran perro caliente con ketchup? Solo el suficiente sabor para mí. Lo tomaré, gracias. ¡Eso es! ¡Bastante! ¡Asqueroso! Ahora, ¿dónde estaba yo? ¡Está listo! ¡Ven con mamá! ¿Qué fue eso? ¡Mi camisa! ¿Cómo has podido hacer algo así? ¡Fue un accidente! Déjame intentar arreglarlo. No, no llores. No sé. ¡Maja! ¡Lo arreglaré! Está bien, intentémoslo. ¿Ves cómo el marcador se filtra en el agua? Aquí es donde entra la botella de spray. ¿Preparado? Esta camisa arruinada va a tener un cambio de imagen. Retuércela con un tenedor así. Luego, agrúpala con las manos. Ahora, envuélvela con bandas de goma. Y rocíala con tu agua de color. Usa diferentes colores para que sea interesante. Haz cada sección con un aerosol diferente. Parece que ya está hecho. ¡Contempla tu obra maestra terminada! ¡Se ve incluso mejor que antes! ¡Ni siquiera se ve la mancha de ketchup! ¡Te quiero, amiga! Fue mi plan todo el tiempo. No hay suciedad a que se me escape. Es como si la limpieza nunca se hiciera. ¿Cómo llegó eso ahí? Este es simplemente inaceptable. Tus días aquí abajo están contados. Esto es un pedazo de chicle carnoso. Y pegajoso también. Me pregunto de quién es esto. Kevin tiene el pelo rubio. No sé. ¿Qué hay de ella? No. Su pelo es demasiado oscuro. Eso no tendría ningún sentido. ¿Y esa chica? Podría coincidir. Déjame ver más de cerca. Creo que tenemos una coincidencia, gente. ¿Ahora qué hago con esta cosa? Voy a necesitar un poco de ayuda. ¡Oh, rayos! ¿Ves esta bola de plastilina? Parece un chicle, ¿verdad? Pon algo de pegamento en ella. Y pégale un pequeño imán. ¡Hice un montón! ¡Eso debería enseñarle una lección! ¡No quiero perderme esto! Oye, es duro. ¡Eso son trozos de chicle masticados! ¿Quién haría algo así? ¿Es Play-Doh? ¡Es Gabi! ¡Oh, ey! ¿Qué está pasando aquí? ¿Sabes algo de esto? Te estoy dando a probar tu propia medicina. O mejor dicho, chicle. ¿Es ese mío? ¡Ups! Lo siento. ¿Tregua? Está bien. Todo está perdonado. Empecemos por compartir la mercancía. ¡He dicho que compartamos! Parece que tengo un asiento en primera fila. No es Kevin el tipo más soñado de todos los tiempos. Bien, ahora es mi momento. Hola, Kevin. ¿Qué estás leyendo? Kevin, espérame. Ese libro es bastante bueno, ¿eh? Yo lo sabría. ¡Los gemelos del libro! Ah, sí. Solo voy a moverme hacia aquí. ¿Me odia? Espero que mi pelo siga estando bien. Tal vez solo necesitemos más en común. Hora de una pequeña acción de cambio de imagen. ¿Ves este marcador? Usa su tinta para colorear la máscara de pelo. Luego, mézclalo muy bien. Entonces, está listo. Puedes hacerlo con varios colores. Con guantes, aplícalo en una sección del cabello. Luego, envuélvelo en papel de aluminio. Hazlo con todo el pelo que quieras. Y ahora, a esperar. ¿Lista para la gran revelación? ¡Qué genial! No se necesita un salón de belleza. ¡Es fabuloso! ¡Sí! ¡Oye! ¡Te has teñido el pelo! Supongo que tenemos más en común de lo que pensaba. Muy bien. ¿A quién llamaré? Kate, por favor, acércate a la pizarra. Definitivamente puedo resolver esto. Solo llevaré los tres aquí. Y los cuatro se mueven aquí. Y termino con el nueve hasta abajo. Oh, sí. Toma asiento, por favor. ¿Qué acaba de suceder? ¡Dios mío! ¡Tengo hambre! ¡Es hora de revelar mi bocadillo secreto! ¡Ah! ¡Está vacío! ¡Debo haberlo comido ya! ¡Todo lo que tengo son envoltorios! ¡Vaya! ¿Ahora qué? ¿La caja fuerte de los dulces, por supuesto? ¡Ahí es donde la maestra guarda nuestros dulces confiscados! ¡Sé que me quitó algunas cosas buenas! ¡No! ¡Si pudiera abrir la caja fuerte, pudiera recuperar todo! Muy bien. Es hora de ser como los de la gran estafa. Ahora abriré esta caja fuerte. ¡Maldición! ¡No sé el código! Hacen que parezca tan fácil en las películas. ¡No puede ser! ¡Tiene la contraseña aquí mismo! Bueno, eso sí puedo hacer los cálculos ahora. ¿Por qué soy tan mal en matemáticas? No creo que pueda contar esto con mis dedos. ¡Espera! ¡Tengo mi teléfono! ¡Excepto que olvidé cargarlo! ¡Kate! ¿Qué haces allí? ¡Oh! ¡Pensé que eras la maestra! ¡Ven a ayudarme! ¡Ah! ¡La caja fuerte de los dulces! ¡Lo tengo! ¡Es fácil! ¡Muy bien! ¡Mira esto! Primero déjame copiar la ecuación. Trazaré una línea aquí. Luego agregaré un más y el primer 6. Haré lo mismo del otro lado. Ahora resolveré este primer lado. 650. Y luego a este lado. Eso te da 240. Y los números redondos son mucho más fáciles de sumar. Tenemos 890 en total. Ahora volveremos a subir y sumaremos el 6 y el 2. Y luego vamos a restar el 8 del 890. Eso nos da 882 nuestra respuesta final. ¡Este es el código! ¡Increíble! ¡Eres tan buena en matemáticas! ¡Es hora de recuperar nuestros dulces! ¡Funcionó! ¡Está llena de dulces! ¿Qué está pasando aquí? ¡Oh no! ¡Está de vuelta! Solo teníamos mucha hambre. Muy bien. Déjame mostrarte cómo resolver esto. Esto es tan aburrido. Será mejor que anote esto en caso de que esté en la prueba. ¿Me están siguiendo? Bien, los próximos pasos. ¡Ah! ¡Es demasiado! ¿Por qué está haciéndolo tan difícil? ¿En serio? ¡De ninguna manera! ¿Kate? ¿Qué es tan gracioso? Hay una forma mucho más sencilla de hacer esto. Mira, te mostraré este truco. Es un 80%, así que tomaremos el 8. Y lo multiplicaremos por el 9 de 90. Eso nos da 72, que es lo mismo que la respuesta. ¿Me estás tomando el pelo? ¿Es así de simple? ¡Guau! ¡Eso es mucho más fácil! ¡Tacharé todas estas notas y anotaré lo que Kate nos mostró! ¡Iuuh! ¡Qué gran alivio! ¡Sonó la campana! ¡Necesito el borrador! ¡Oh, no! ¡Me atraparon! ¡Tengo que actuar natural! ¡Alto ahí, Madison! Como te gusta dibujar en la pizarra, puedes resolver esta ecuación. ¡Oh! ¡No estoy segura! ¡Psst! ¡Kate! ¡Ayúdame! ¿No me preguntes a mí? ¡No lo sé! ¡Oh! ¿En serio, chicas? Ven aquí. Déjame mostrarte. Solo usa tus dedos. Los que dibujaste, quiero decir. Tenemos 6, 7, 8, 9 y 10 en cada dedo. Ahora, ¿dónde está el 7? ¡Aquí mismo! Y al 8 está este dedo. Ahora, llena todos los números inferiores también. Tenemos 5 dedos en total. Entonces, escribimos 5 aquí y luego, ¿qué pasa con los dedos que quedan? 3 en esta mano y 2 en esta. Multiplica eso y obtenemos 6. Y esa es la respuesta. ¡Wow! No sabía que nuestros dedos pudieran hacer tanto. Bueno, soy la maestra. Ahora, toma asiento. ¡Oh! Estoy tan nerviosa por esta prueba. ¿En serio? Yo creo que será fácil. Ni siquiera sé por dónde empezar. Está bien. No está mirando. Ahora es mi oportunidad. Calculadora, me vas a salvar. ¿Está usando una calculadora? Madison, puedo verte. ¡Oh! Lo siento, la guardaré. ¿Cómo voy a solucionarlo? Quizás sea algo como esto. No, esto no está nada bien. ¿Qué pone Kate como respuesta? ¡No puede ser! ¡Ya terminó! ¿Qué es eso en su papel? ¿Garabatos? Kate, ¿qué son esas mariposas? Ven, te mostraré. Aquí están las fracciones. Ahora dibujaré círculos en forma de gatito en las esquinas de ambos lados. Y luego los convierto en una mariposa. Después multiplica las esquinas y pon la respuesta en las antenas. El siguiente paso es multiplicar la fila inferior. Luego resta los números de las antenas. Ese es tu número superior y ya tienes el número inferior. ¡Ahí tienes! ¡Guau! ¡Es útil y bonito! ¡Terminé! Entreguemos nuestras pruebas. Me encantan los exámenes de matemáticas. Esto será muy fácil, por supuesto. Solo haré un diagrama de mis respuestas. Nunca está de más mostrar tu trabajo. Y primera pregunta resuelta. ¿Qué? ¿Cómo es que ya terminó? ¡Y sin diagramas! ¿Cómo hiciste eso? ¡Profesora, profesora! ¿Quién, Madison? ¡Oh, Kate! ¿Ya terminaste? ¿En serio? Eso fue rápido. ¡Buen trabajo! Ven, déjame ver tus respuestas. ¡Por supuesto! ¡Ahí voy! Ahora veamos. ¡Las tienes todas correctas! ¡Obtuviste una a ambas! ¡Eso me enoja tanto! Apuesto a que hizo trampa de alguna manera. Madison, no seas así. Deja que te enseñe. Bien, pero solo porque me gusta aprender. Bueno, toma el número y multiplícalo por dos. Asegúrate de hacerlo con cada número. Eso nos da 6244. Ahora agregamos un decimal en el primer lugar. ¡Y esa es la respuesta! ¡Guau! ¡Eso es muy impresionante! Gracias por compartir tu conocimiento.